del Ministerio Público. Fueron heridos tres funcionarios del Ministerio Público, funcionarios de seguridad. Fallecieron tres personas, dos en La Candelaria, este sector La Candelaria, cerca del Ministerio Público, y uno en Chacao. Respecto a estos dos primeros fallecidos aquí en Caracas, en La Candelaria, Basil Alejandro de Acosta Fría y Juan Carlos Crisóstomo Montoya, ya tenemos mucha claridad de cómo ocurrieron los hechos, porque ese día también unos funcionarios de un cuerpo policial, el SEBIN, estaban portando armas en la manifestación y disparando. Por ese motivo, el Ministerio Público ha prendido a tres funcionarios de este cuerpo policial. Melvin Collazos, que ya fue presentado ante los tribunales de control y se le imputó uso indebido de arma de fuego y violación de pactos y convenios internacionales. Y además tenemos otras dos personas privadas de libertad que responden a los nombres de Andriy Josuac, Jaspe López y Jonathan José Rodríguez Duarte. Estas dos personas se presentaron al CICPC porque el presidente...